Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arby y hoy os traigo esta copita de cava o champán con una estrellita dentro. Bien, pues empezamos con parafina, yo utilizo la de 56, pero en este caso podríais utilizar la que quisierais. Vamos a echarle un trocito más de crayola para intensificar el color blanco. Un cortapastas en forma de estrella, podéis utilizar otra forma también. Una copita de cava o de champán para poner dentro la velita, gel, parafina en gel y flor seca de tonos navideños para terminar estas navidades. También tenemos un trocito de mecha, tengo un trozo parafinado que nos va a llegar. Y bueno, empezamos, ya tengo la parafina ya gran parte fundida, vamos a empezar con aceitar el molde, el cortapastas, por la parte interior. Pero recordad, le damos a todas las paredes, las esquinitas y ya está listo. Así, lo situamos en una bandejita, si tenéis un poquito más pequeña de silicona, os es perfecta. Vamos a echarle antes la crayola, un trozo pequeño, porque este no es un blanco puro, como me gustaría a mí. Quería resaltar un poquito más el blanco. Así. Aunque no está fundida del todo la parafina, no pasa nada. Y ahí lo damos un poco, removiéndola, para que se integre bien la crayola. Ya sabéis, si no tenéis crayolas, tenéis anilinas perfecto, anilinas AAA, perfecto para las velas. Echamos dentro del cortapastas, la cera. También podríamos añadirle un poquito de este harina a la parafina, para hacerla más dura. Pero bueno, lo hacemos así, simple. No vamos a meternos en más gastos. Ahí. Ya veis que no ha hecho falta que sujetara el cortapastas, ni nada. No sale nada de cera, no se escapa nada de cera. Bien, vamos a dejar enfriar. Y ahora, con una varilla, mientras se va haciendo el gel, lo ponemos en la mitad de la estrella, y giramos. Hace el agujerito, para pasar la mecha. Cogemos la mecha, vamos a mirar la altura, cortamos. Y lo ponemos, introducimos por el agujero que hemos hecho en la estrella. Aún así, queda bastante alta, voy a cortarle otro trocito. Así, bueno, tengo que decir, la cera no está fría del todo. Aún está un poquito templada, por eso he podido pasar la varilla, eh. Mientras, con el gel, ya tenemos puesta alguna aquí en la, en el cazo. Vamos a ir fundiéndolo. Ahora sí, ya ha fundido el gel, y se ha enfriado la estrella, eh. Aunque no parezca. Vamos a ir poniendo trocitos de flor seca. A nuestro gusto. Así. Algo de verde, quizás. Bueno, que la copa está hecha para navidades, pero perfectamente vale para otra época del año, cambiando la flor seca de tonos. Echamos una capita de, de gel, de cera parafina en gel. Para cubrir la flor seca nada más, eh. Así más o menos. Y ahora, vamos a desmoldar la estrella. Desde abajo hacia arriba empujamos. Como así. Si estuviera, eh, fría, fría, fría del todo, dura del todo, saldría mucho más fácilmente, eh. Pero aún conserva un poquito de calor. Entonces hay que ir poquito a poco. Sí. Separamos ya la bandejita y el cortapastas. Y aquí tenéis la estrellita. Bien, pues vamos a situarla dentro de la copa. Ahí. Más o menos así. Y ahora, nos vamos a ayudar de una varilla para que el gel, eh, no nos caiga encima de la vela. La, el gel va a es, eh, resbalarse, eh, por la, por la varilla y va a caer sobre la flor seca y el otro gel. Así, hasta, eh, hasta donde termina la velita, eh. Que no supere el gel la velita de parafina. Ahí. Sí. Ahora, con cuidado, quitamos la varilla. Bien, y terminamos de rellenar. Si te gusta ya como ha quedado sin ponerle más flor seca, podrías dejarlo, eh. Y. Un poquito de verde. Y esta flor seca que no sobresale. Perfecto, queda más bonito. Eh, tener en cuenta, la llama no va a llegar a la flor seca, eh. Es una mecha, eh, pequeña, eh, de calibre bajo. Calibre pequeño. Y no nos llega hasta la, el gel, ni el gel, ni la flor seca. Así. Y aquí tenemos, encendida nuestra copita. ¿Veis? Es totalmente seguro. Bueno, muchas gracias por verme, por seguir ahí. Y espero que sigáis viendo mis vídeos. Chao. Chao. Chao.